Bueno, estimado Jorge. Diga. Continuamos. Diga usted. No se presentó fácil la situación en Zapala. El teniente Candelaria creyó que iba a llegar, desarmar el avión y salir, pero no contó con los fuertes vientos que corren en la zona. Le impidieron prácticamente durante una semana poder intentar un vuelo, pero sí lo que le permitió es hacer vuelos de prueba. Y ahí se dio cuenta de que era brava la cosa, no era fácil. No solo tenía que luchar contra el viento, sino también contra la arena, que a veces se pegaba en el motor. O sea, el viento le arrastraba la arena hacia todas las rendijas del motor. Tuvo que trabajar a fondo su mecánico, Soriano, pero contó con la ayuda, la complicidad de toda la gente del pueblo. Entre toda la gente que estaba ahí ayudándole, dándole consejo, no voy a mencionar solamente a uno, porque ese también, a lo mejor, en otro momento va a ser tema de alguna charla. Se trata de Martín Necheluz, quien fuera intendente varias veces de Zapala, periodista, y que también fue un caso muy, muy conmocionante, porque allá en la década del 40 murió asesinado. Fue uno de los casos que conmocionaron el territorio del Neuquén, uno de los casos de asesinatos a periodistas, así como lo fue en la ciudad de Neuquén, fue Chanetón, en el norte neuquino, en Chosmalal, fue Vecino. Pero de eso podemos decir que esa es otra historia también. Totalmente, esa es otra historia. Con la complicidad de toda la gente, que bueno, que le hizo el aguante, como dicen los pibes ahora, con la complicidad de toda la gente, él logró pasar todos esos días un poquito más tranquilo, más acompañado, porque realmente estaba muy nervioso. Había noticias de que un aviador chileno, de apellido Godoy, estaba por intentar... ¿Dondo Goberto Godoy? Exactamente, de él estamos hablando. Estaba intentando, o por lo menos tenía orden, de hacer el vuelo a la inversa. Entonces se inició una especie de, por lo menos verbal o mental... O carrera acíga, se podría decir, por la falta de comunicación. No es como hoy, que uno mandaba en un WhatsApp y dice, está saliendo... No, ya salió, ya salió, fuiste, no. Estaban las noticias que circulaban, así de inteligencia militar. No nos olvidó que en ese momento el medio de comunicación era el telégrafo. El telégrafo llegaba a Zapala. Si bien ya había noticias ciertas del intento chileno de cruzar la cordillera, y se sabía de la experiencia de los pilotos chilenos, que de hecho en realidad estaban formados al lado de la cordillera. No es como los pilotos argentinos que se formaban en el Palomar, cerca del río de la Plata, donde era todo plano y podían aterrizar en cualquier lado. Incluso más, hasta podían aterrizar en el mismo río. Muchos intentos que habían fracasado, terminaban aterrizando sobre el río. No siempre con éxito, pero bueno, era una posibilidad más. En la cordillera no había ningún tipo de posibilidad. O sea, era pasar o estrellarte. No había ningún tipo de ayuda, no había referencias. No era que llegaba, pasaba la primera cordillera, el primer pico, y ya estaba del otro lado y bajaba. No había cartografía, había algunos mapas muy imprecisos. Pero bueno, fue de vital importancia la ayuda de todos los pobladores de Zapala, que le fueron dando consejos. Tenés que ir por acá, tenés que ir por allá. Cuando veas el río, cuando veas esto, cuando veas lo otro, no pasés por aquí, no pasés por allá. Descripciones, planos, mapas. No nos olvidemos que el territorio de Neuquén estaba muy integrado a Chile. En realidad estaba más integrado a Chile que a la propia Argentina. La gente conocía todos los pasos, conocía todas las rendijas por dónde pasar de un lugar a otro. El comercio prácticamente era casi todo con Chile. Entonces la gente sabía, sabía y conocía la geografía, conocía por dónde había que pasar. Esos consejos le sirvieron muchísimo a Candelaria. Que bueno, llegado el momento, después de varios intentos, decide probar suerte. En realidad ya lo estaban un poco presionando, lo estaban apurando desde Buenos Aires. La situación no estaba buena para él porque seguramente hay algunos datos que todavía no son exactos. Y contradictorios. Y son contradictorios. En realidad hay varias versiones. En realidad él tal vez había desobedecido una orden o estaba apoyado por un sector de la Fuerza Aérea y no por otro. Prácticamente que lo dejaban solo. Pero si fracasaba era algo de él. Si obtenían el triunfo, la victoria, todos se iban a adjudicar el mérito de haberle encomendado a esa tarea. Pero si fracasaba, sabemos que el triunfo tiene varios padres, pero el fracaso es huérfano. Exactamente. El fracaso iba a ser todo de él. Él se dio cuenta de la situación, de que ya los que lo sostenían en Buenos Aires no lo podían seguir sosteniendo. El clima no acompañaba. Estuvo esperando muchos días una ocasión favorable y no pudo. De hecho, se asustó. Él mismo en sus memorias dice que volando se replanteó muchas cosas. Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Exactamente. Sin embargo, tenía un valor, una decisión prácticamente a prueba de todo y decidió intentarlo. Las condiciones no eran totalmente favorables, pero se le acababa el tiempo. Además estaba siempre la espada de Damocles del piloto chileno que no se sabía si ya había cruzado o no había cruzado. Pero ante la duda, tomó la decisión de... Acá, si me permite, don Rodrigo, voy a hacer una acotación con respecto al tema del clima. El clima era tan áspero, como se dice por estos lugares, que ni siquiera podían sostener del todo bien el hangar de tela que había traído desde Buenos Aires para resguardar el avión. Por lo tanto, era todo un tema sostenerlo de pie, ese hangar. Entonces, si sobre el terreno las dificultades del clima eran tan grandes, yo no me quiero imaginar subido ahí arriba de ese avión. Si esto fuese televisión, podríamos mostrar la foto de lo que era ese avión, que realmente da miedo, da impresión, no solo para hacer un viaje de 20 cuadras en un parque de diversiones, sino pensar en cruzar la cordillera. No, era un avión de madera. Era un avión de madera, era un avión liviano, era un avión que ante los vientos que soplaban en esa zona, muchas veces avanzaba en el lugar. O sea, avanzaba, pero el viento lo hacía retroceder. Incluso a veces retrocedía, parecía que avanzaba, pero estaba retrocediendo. Eso mismo lo narra el teniente en sus memorias, y también narra una situación donde estuvo bastante cerca de irse a pique. O sea, fue una situación bastante comprometida. Si bien él la logró sortear con pericia, pero bueno, ya lo peor, él creía que ya había pasado, ya llegaba el momento de levantar rumbo, de ir para adelante. Y llegó ese día. Y llegó ese día. Al principio parecía que todo venía bien. Imagínense Zapala mirando hacia la cordillera, la cordillera del Chachil, la primer cordillera que se ve, como una mole infranclave, había que pasar por arriba. Había que pasar por arriba. Pero no es que una vez que pasaba por arriba, ya estaba. No, no. Después seguía decenas y decenas y decenas de kilómetros. Incluso con algunos descansos, si podría llamarse, él desde ahí arriba del avión pasó por encima del lago Aluminé, de la pampa de Loncoluán, de muchos lugares que los neuquinos hoy disfrutamos cada vez que vamos a la cordillera, especialmente a la zona de Villa Pehueña. ¿Habrá disfrutado él de esos paisajes o estaría luchando contra el frío? No, él dijo que no disfrutó. Él dijo que no disfrutó. Todo el tiempo tenía que estar controlando el avión. Y hay un detalle que realmente se me hace increíble que haya sucedido. No llevaba guantes. Imagínense que él tenía que levantar vuelo, tenía que pasar los 3.500 metros. Ese era el plan de vuelo de él, ir a 3.500 metros para estar tranquilo. Claro, pero a 3.500 metros de altura, el frío es bastante fuerte. Imagínense, yo que voy de Plotiera a Neuquén por la autovía, en moto, y no me aguanto el frío teniendo los guantes gruesos, no me quiero ni imaginar el Teniente Candelaria en avión a 3.500 metros de altura. Si me permite, le hago acá un muy cortito cuento lo que llevó para el viaje, y vamos tratando de redondear, así terminamos a tiempo. Tenía los tanques cargados para 4 horas de vuelo, 130 litros de nafta y 36 litros de aceite de ricino. En el cajón trasero llevaba herramientas, repuestos, linternas, varias pilas de repuesto, gran cantidad de fósforos, un col y 100 tiros, un buen cuchillo de monte, una manta, algunas mudas de ropa interior, pocos víveres, una botella de coñac, algunos elementos de escribir, el famoso mapa de Luzwig, un buen barómetro registrador en marcha en su cinta barográfica y un pequeño botiquín. Frente al asiento, el reloj contador de revoluciones, altímetro y brújula. No pudo conseguir un termómetro porque en la localidad de Zapala no existía la oficina meteorológica. Vamos, uno ve y se imagina en esa situación y con... ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? El reloj iba preparado para un episodio de supervivencia. Era alta la probabilidad de que ocurriera algo. De hecho, en todos los vuelos que lo precedieron, que intentaron alguna hazaña, a todos les algo les había ocurrido. Tenía que llevar, y más, en esos lugares que no conocía. Además, estaba adentrándose, iba a adentrarse en un país extranjero, no sabía cómo iba a ser recibido. Realmente una situación que él la previó, por eso llevaba todos los elementos. Iba armado. Iba armado, llevaba su pistola con suficientes balas, llevaba su cuchillo de monte. Suficiente siempre que tuviera menos de 100, que efectuar menos de 100 disparos. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que sufrió bastantes percances, pero el vuelo se empezó a atrasar. Él salió por la tarde y... No, me diga que se hizo de noche. No, pero iba más lento de lo esperado y empezó a calcular de que no iba a llegar con luz de día. Y todavía estaba arriba de la cordillera. La cosa se le empezaba a complicar. El primer objetivo fue llegar a Chile. Pero claro, cuando una vez pasa la frontera y ya sabe que está en Chile, dice, bueno, quiere un poco más, ahora quiero llegar a un lugar donde poder aterrizar. Obviamente, a él le hubiera gustado llegar hasta Temuco. Pero bueno, la cosa no sucedió así. Empezó a oscurecer, se le venía la noche. Bueno, sin contar todos los percances climáticos, los vientos, todas las situaciones que hacían que el avión fuera un papel en el aire. Él, en sus memorias, también cuenta de situaciones donde él baja en picada. La picada es un descenso brusco. Generalmente es una maniobra controlada, pero en el caso del Teniente Candelaria no era tan controlada. De golpe tenía descensos de 200 metros, 300 metros, lo que lo obligaba a ir alto por las dudas. Porque si él iba muy bajo, no iba a poder hacer otra cosa que estrellarse. Cosa que más o menos ocurrió. No, técnicamente no se estrelló. Pero tampoco tuvo un aterrizaje, digamos, tranquilo. Él empezó a observar desde la altura. Dijo, bueno, donde veo un lugar para bajar, me mando. Y estaba observando el terreno y le parece ver algunas luces. Dijo, bueno, acá, si hay luces, hay alguna población. Sí, efectivamente, había una población, un pequeño poblado, muy chiquito, muy humilde. Y empezó a volar en círculos, tratando de ver dónde podía aterrizar. Claro, era un poblado que estaba rodeado de accidentes geográficos, de picos. No tenía mucho para elegir. Finalmente llega a ese poblado y logra hacer un sobrevuelo. Y en un intento de aterrizaje, choca contra una cerca a medida que iba avanzando. Y ya se preparaba para carretear en un terreno muy, pero muy regular, lleno de piedras. Una cerca de lo que podía llegar a ser, tal vez un corral, logra llegar. Pero claro, choca con la cerca y el avión empieza a dar tumbos y queda dado vuelta. Afortunadamente, al teniente Candelaria no le pasó nada grave, más allá de los rasguños, algunas heridas. Tuvo que bajar por sus propios medios. El avión estaba perdiendo combustible, pero finalmente tocó tierra. Él narra que cuando tocó tierra no sentía las manos. Incluso más, le llevó varios días volver a sentir las manos. Cuando la gente del poblado se acerca a ver qué pasó, quién era, le preguntan. Disculpe usted, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Vengo de Zapala. ¿Y dónde queda el Neuquén? Ah, usted viene de la Argentina. Sí, sí, vengo de la Argentina. Y se presenta, que era el teniente Candelaria. Bueno, y ahí comienza otra historia. Es llevado a Temuco. Bueno, todas le organizan fiestas. Realmente los militares chilenos se portaron de maravillas con él. Reconocieron su hazaña, reconocieron su valor. Dos alegrías enormes. Saber que había llegado a Chile y saber que el teniente, creo que también era Godoy, de Chile, no había efectuado todavía el viaje. Por lo tanto, era el primer cruce. Exactamente, era prácticamente lo que más le importaba a Candelaria. Si el teniente Godoy había salido o no en su avión de Chile. Obviamente, cuando llega a Temuco, mandan el telegrama avisando. Bueno, y ahí se enteran en Buenos Aires. Y ahí es donde se sumaron padres al éxito. Sí, sí, claro. Una vez consumada la hazaña, todo el mundo salió a festejar, salió a reconocer al teniente Candelaria, por un hecho que ellos en realidad no querían que sucediera. Así son las cosas. Muchas veces hay que tomar decisiones. Esas decisiones son buenas, son malas, son... No deberían serlo en función del éxito o el fracaso, sino, digamos, por decisiones, si están bien o mal. Después pueden salir de una manera u otra. Pero bueno, somos exitistas desde el comienzo de nuestra historia. Así es, estimado Jorge. Nos queda poco tiempo. Casi que nos excedimos. Sí, nosotros vamos a seguir hablando de historia de Neuquén, vamos a seguir contando historias. No le voy a decir cuáles, porque usted me va a contestar, esa es otra historia. Pero nos queremos marchar con una música relacionada con el teniente Candelaria. Va a parecer medio raro. Al teniente Candelaria se le han hecho muchos homenajes. De hecho, por ejemplo, el aeropuerto de Bariloche se llama teniente Candelaria. Hay escuelas en el país que... Calles. Calles. La escuela número 3, si no me equivoco, de Zapala, tiene el nombre del teniente Candelaria. En Paraná hay una escuela secundaria con alguna orientación aeronáutica, también llamada teniente Candelaria. Bueno, el aeropuerto de Bariloche ya se lo dije. Pero particularmente hay una marcha militar que la escribió el mayor Armando Nali, que es un músico de la Fuerza Aérea. Era. Era, perdón. Sí, sí. Que era un músico. Gracias, Jorge, por corregirme. Muy amable. Que era un músico de la Fuerza Aérea. Bueno, que tiene en su haber muchas marchas militares, también muchos arreglos, incluso para películas muy conocidas, bueno, de otra época. La marcha del teniente Luis Candelaria, una marcha, para los que entienden estilo florentino, que es un tipo de marcha que va muy marcada y de golpe tiene como unos contrapuntos instrumentales. Ya se nos va el tiempo, hay cultores de ese tipo de marchas, hay muchos autores célebres, de los cuales, bueno, no nos queda tiempo para hablar, pero quería invitarlo para que venga el próximo jueves y sigamos un poquito charlando de otros temas de historia. Pero, cómo no, va a ser un placer y muchas gracias por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!